Bienvenidos a Farma 2.0, soy Rosalía y os voy a hablar sobre los suplementos para fortalecer el cabello y las uñas. El estrés, los factores hormonales o la falta de algunos nutrientes pueden causar la caída del cabello y también que las uñas tengan un aspecto frágil y quebradizo. Te explicamos cómo puedes frenar esta caída y volver a tener el cabello y las uñas fuertes y sanas. Aunque lleves una dieta sana y equilibrada, puede existir un déficit de los nutrientes que intervienen en el crecimiento del cabello y uñas. Para evitarlo, toma suplementos a base de aminoácidos como cisteína y metionina, vitaminas del grupo B y minerales como zinc y cobre. Estos suplementos, por una parte, actúan sobre el cabello, estimulan su crecimiento, aumentan el grosor del pelo y le dan brillo. Y por otro lado, endurecen las uñas y disminuyen su rotura. En la farmacia puedes encontrar este producto que ha mejorado su formulación añadiendo queratina bioactiva, que contribuye a mejorar la salud y el aspecto del cabello. Toma una o dos cápsulas cada día, en el momento del día que prefieras. Puede ser que tardes uno o dos meses hasta observar los efectos. Es normal debido al ciclo natural del crecimiento del cabello y las uñas. Te aconsejamos realizar el tratamiento al menos durante dos meses seguidos. Es recomendable que te laves el pelo con un champú anticaída suave y que utilices ampollas también anticaída que reforzarán el tratamiento. Y para las uñas, mientras tomes el suplemento, puedes utilizar un endurecedor tópico. Te animamos a que visites en nuestra web otros consejos y videoconsejos y a que contactes con nosotros si tienes cualquier duda.